Si volvemos de tema, no van a poder creer esto. Con las imágenes, él ya lo dice todo. Fiesta en Altos. Adelante, Jorge, contigo. Muchas gracias, Mercedes. Roberto, te la audiencia. Y nosotros estamos aquí desde temprana horas con el compañero Ricardo Jiménez. Ya disfrutando lo que es esta fiesta tradicional, una fiesta popular aquí en la zona de Altos. Hablamos del Festival Cambaranga. Cambaranga. Estamos justamente frente a lo que es Cambaroga. Con algunos de los cambás que ya están preparándose para lo que va a ser esta gran fiesta tradicional el día de hoy. Yo, bueno, me quito la máscara. Él hace por ambas ahí, pero igual voy a hablar con algunos de los organizadores. Está Néstor Cañiza. Néstor, comentanos acerca de esta actividad tradicional que vienen realizando ya desde hace muchos años. Sí, así es, Jorge. Estamos en hora de nuestra actividad de honor a nuestro santo patrón San Pedro y San Pablo. Estamos en pulmón a full trabajando para que nuestras fiestas sean una... Que vamos a ser un deseado festivo en nuestra fiesta popular. Mucha gente viene cada año. Mucha gente viene cada año. Mucha gente, mucha gente. De todas partes viene la gente. Mucha gente viene, Jorge. ¿Quiénes hacen las máscaras, por ejemplo? Vemos máscaras muy bien elaboradas, muy bien... ¿Qué hechas? Todos los atestados locales y se hacen las máscaras, Jorge. Bueno, aquí vemos también muchos vehículos que van a ser... Están bien turneados, aparentemente, para un evento especial. Sí, este es uno de los números que vamos a hacer de Dakar. Y hay otro número... El Dakar Madde-Incamba. Madde-Incamba, exactamente. Vamos a entrar aquí en lo que es Kambároga. Si me siguen con las cámaras para poder mostrarles las artesanías, las obras maravillosas que vienen realizando la gente de la compañía Itahuasú. Itahuasú pertenece al distrito de Altos, departamento de Cordillera. Y como pueden observar, muchas máscaras que fueron elaboradas justamente por artesanos aquí locales. Sí, así mismo, Jorge. ¿Vos un Kambáñan de Cotacopujarevina? Aproximadamente 60 o 70 Kambároga que va a ser disfraces. ¿También va a estar sobre...? 60 o 70 personas en el Kambároga. Aparte de los huaycurú que va a actuar. ¿Va a la huaycurú? ¿Vino a ver que a tomar esa gente igual? No, aparte de los huaycurú, aparte de la huaycurú ya por la presentación. Primero la huaycurú ya por la... O muñeca la cuñada, o boleada, o la cuñacuera, o a la viva. Sí. Sí, pero no hay la viva, ese es un... Exactamente, así mismo. Y bueno, ahorita veí sobrevuelo de aviones. Hoy no, pues, yo pido ver los canales. Hoy ha heredado en bata y no, en baiteta y no. Exactamente. Vamos a recorrer un poquito también aquí lo que es la zona de la Capilla de San Pedro y San Pablo. Son actividades que tienen que ver mucho con el arte, con la religiosidad popular también, y por sobre todas las cosas, con lo que heredaron también de nuestros ancestros guaraníes, que bueno, sus principales enemigos eran los huaycurúes, que robaban a veces, inclusive llegaban de ellos a sus mujeres. Es por ello que justamente también esto tiene mucho que ver con lo que es nuestra cultura paraguaya y de nuestros ancestros guaraníes, como bien lo venimos diciendo. Y estos cambás van a estar justamente compitiendo en una fiesta del Dakar, aquí en la zona de Altos. Y en la Capilla se estaría realizando ya el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana, la misa central y luego la procesión. Después el carugasú, justamente, que me acaban de confirmar. Así que como todos los años va a haber también mucha gente que estaría también siendo alimentada aquí en la zona. Sí, primero los niños, y después toda la gente que se va a almorzar ahí, o ya por toda la caruguesa. ¿De dónde viene la gente? Y de todas partes, viene de Altos, y los que están acá, todos están disfrutando del almuerzo también. Exactamente. Así que la invitación está hecha para todo el país que quieran disfrutar de esta fiesta tradicional de la zona de Altos. Hablamos del Cambara Anga. Fiesta del Cambara Anga que inicia hoy, día 28, continúa el 29 y hasta el día 30. Es así, ¿verdad? Son tres días de fiestas patronales aquí en la zona de Altos. Hablamos de la compañía Itahuasú. Para todas las personas que quieran llegar, estamos aproximadamente a tres kilómetros de la zona céntrica de la zona de Altos. Compañeros, Itelaviense. Sí, además Altos queda súper cerca, o sea, que uno se puede dar una escapadita a una de estas tardes, estos primeros tres días. Llega el fin de semana, es una fiesta emblemática, bien popular, y también los niños que aprenden de nuestras tradiciones. Sí mismo. Gracias, Jorge, por este contacto. Hablamos ahora...